Hola, ¿qué tal están? Con muchas ganas y mucha energía y superarnos cada día claramente, arranca Cocina Conmigo en un nuevo día, en un nuevo capítulo. Vamos a descubrir con nuestro chef José Mari, aquí en este magnífico hotel Magno Suite, que con cariño y mucho amor nos acogen cada día, una nueva manera de elaborar un plato, ya sea nuestro o uno fuera de nuestras fronteras. Sigamos aprendiendo y disfrutemos de este programazo. ¡Síganme! ¡Suscríbete al canal! En nuestra cocina, como en casa, José Mari, yo estoy feliz. Cuando llegue a las 12, aquí, sé que voy a disfrutar con este fantástico equipo. Yo muy bien también, muy feliz y todo está bien por el momento. ¿Cómo se presenta el día? Normal. Pues normal, con José Mari, con nosotros, con mi equipo técnico, que déjenme saludarles. Hacen un fantástico trabajo aquí, Cintia, con su cámara y también Pilar Ngundi, con la cámara central. No nos olvidemos de Inculo, Inculo es el de sonido, el que hace posible que puedan escuchar desde casa todo lo que decimos aquí. Y producer, la best producer, que la llamo yo, Araceli, esta mujer que es la que se dedica a hacer todo el vaivén, el vaivén, la gestión, para poder grabar aquí en ese magnífico hotel. No me olvido de ti, hoy, el gran Santi, que es el editor, el que hace posible que desde sus casas vean esas imágenes y este programa así de fantástico. Así que un saludo a todos ellos y vamos a arrancar aquí en esta cocina con el ayudante que está aquí, como nos ha dicho que se llama este señor, Arnaud, y está aquí la fantástica Domi. Esta gente siempre está aquí con nosotros, así que hay que saludarles también, Domi. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues arrancamos, vamos a preparar en el día de hoy un filete de pescado en salsa crema con patatas salteadas. Esta salsa crema me suena a que será de nata y todo lo que tiene que ver con la nata me encanta. Josemari, nata. Sí, efectivamente, nata. Vamos a hacer hoy nuestro pescado. ¿Qué pescado es este, Fernando? Ese es un picuda. Picuda, un pescado rico también. Vamos a usar hoy el picuda. Sí, un filete. Un filete de picuda. Vamos a hacerlo con una salsa crema. ¿Por qué salsa crema? Como ha dicho Isabel, porque vamos a usar la nata. Pero, ¿salsa crema de qué? Hoy vamos a usar champiñones. Se puede usar queso. Depende de cada uno por lo que quiera usar en su casa. Se puede usar queso, se puede usar champiñones. Puede ser un relleno de lo que sea. Entonces, hoy vamos a cocinar con una crema de champiñones. Entonces, de guanición, patatas salteadas. Ya más adelante les explico cómo vamos a ir haciendo. Un poco de sal. Una pizca de sal. Este no hace falta ir complicándolo mucho. Salud de pescado. Un poco. Le bañamos con algo de limón. El limón importante, imprescindible, señores. Yo siempre digo que no hay que perderse la oportunidad de consumir limón de esta manera. Al pescado hay que echarle su limoncito porque le da su gusto y nos mata cualquier microbio. Y ahí no hay nada que decir. Tiene su toque. Y un chorrito de aceite en la plancha. La plancha, para los que no tengan plancha, pueden usar una sartén. Sí. Es sartén a calentar, un chorrito de aceite en la sartén. Y una vez que esté lista, ponemos nuestro pilete de pescado. Perfecto. Aquí lo único que vamos a hacer es sellarlo. No vamos a terminar de cocinarlo aquí. Porque ya después se va a cortar en la salsa crema que vamos a hacer. Entonces, aquí solo buscamos el doradito que se selle por fuera. Vale. Ok. Mientras tanto, las patatas o qué? Sí. Tenemos nuestro pescado en la plancha. Vamos a pegar nuestras patatas que vamos a saltear. Perfecto. Estas patatas en cualquier mercado, supermercado, lo encontramos. Así que no hay excusas, José Mari. Son patatas naturales. Y antes las tenemos que hervir. Sí. ¿Ya lo ven? Primero hay que hervirlas un pelín. Hay que hervirlas con la piel. Sí. Perfecto. Después ya vamos a pegarlas. No se pierdan ese detalle. Apúntenlo. Tomen nota. Hay que hervir antes las patatas con la piel. Entonces, después ya se van a pelar para poder saltear. Perfecto. Porque aquí José Mari siempre está al tanto. Él ya tiene sus patatas hervidas. Ok. Bueno, vamos a intentar cortar las patatas en plan cuadraditos. En unos cuadraditos, sí. Sí. O sea, no deben ser muy pequeños. No, ni tampoco muy grandes. Este es algo muy grande. No tenemos tamaño que hacer con esto. Estamos en una figura así. Perfecto. Nuestro pescado está dando un señal. Hay que darle a la vuelta. Se tiene que quedar bien doradito. Sí, ahí. ¿Y con qué vamos a saltear nuestras patatas? Pues con un poco de ajo y algo de perejil. Nada más. Con mantequilla. Y un poco de la cebolla, ¿no? No, la cebolla va a ir para la salsa. Ah. Vamos a quitar algo de ajo. Sí. El ajo es muy bueno, ¿eh, señores? Es un antibiótico natural. Así que es buenísimo. Para esta gente que tiene problemas de lombriz, es bueno el ajo. Buenísimo. Y esa gente que también sufre problemas de tensión y todo lo demás, es bueno consumir ajo, ¿eh? Consuman ajo. Ajo y cebolla. Muy bueno. Ok. Tenemos nuestras patatas, vamos a pasarlas a una freidora. Los que no tengan freidora, puede ser una sartén caliente con aceite y a freír. Perfecto. Estamos en la cocina, señores. En la cocina. ¿Vamos a usar más el aceite? Ya no. No. Vamos despejando esto un poco. Este va a venir con esto. Sí. Para sofreír un poco, ¿no? Sí. Muy bien. En lo que ganamos tiempo y las patatas están pidiendo, vamos a ir picando nuestro champiñón. Vale. Esos champiñones están estados hervidos antes también, ¿no? No, no. ¿Vienen así? Sí. Perfecto. No se pierdan el detalle, ¿eh? Esos champiñones en el súper vienen así de una manera que ya lo tenemos listo. Pero es solo picarlo para poder añadirlo a nuestra salsa. No debemos picarlo tanto. No vamos a picarlo tanto para que se note la... Para que se note en la salsa que va de champiñones, ¿no? Ah, sí. Solo picarlo un poco. Sí, un pelín. Ajá. ¿A ti te gustan los champiñones? No, pues tengo más las setas. Tuyo. A mí ni las setas ni los champiñones, hermano mío. No me gustan para nada. Pero seguro que hoy voy a probar, voy a probar. No basta, ¿no? Seguro que sí. Aquí en Magno Suiz se prepara muy bien. Muy rico. Sí, un pelín así. Sí. Y ya. ¿Y también lo vamos a sofreír? Sí. Hacemos la crema con los champiñones. Con los champiñones. Muy bien, perfecto. Ahora aquí picamos nuestra cebolla. Sí. Esto se tiene que ir muy picado para que no se note como tal. No se sentimos. Ok. Pero no toda la cebolla, ¿no? No, un pelín para darle algo de sabor. De gusto, ahí. Perfecto. Se llega. Ok. Estamos friendo las patatas, haciendo el pescado, sellando el pescado. Y tenemos listos los champiñones y la cebolla. Ahora, pues, a hacer la salsa, ¿no? Sí. Estos champiñones los vamos a preparar ahora mismo. Vale, chicos. Vamos a intentar hacer dos cosas al mismo tiempo. El saltear las patatas y la salsa de crema. Vale. Para ir ganando tiempo. Ok. Tenemos aquí nuestra mantequilla. Perfecto. Este es para las patatas salteadas. Y eso va a ser para la salsa crema. Ahora no vamos a utilizar aceite normal, mantequilla. La mantequilla también tiene su saborcito que le da a la comida. A mí me encanta preparar los espagueti con mantequilla y a veces hasta el arroz frito. Sabe bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Ok. Este ya está listo para echar el lácteo. Perfecto. Vamos a saltear las patatas y hacer nuestra salsa al mismo tiempo. Y la salsa. Ajá. Vale. Echamos nuestra patatita. Ahí. Muy bien. Mucha masa de aceite, ¿no? Aquí. No le echamos el ajo a la primera, ¿por qué? Porque se nos puede quemar. Entonces vamos a darle un tiempo. En lo que este sí ya puede ir salteado. Dame, que eso a una mano. Una pizca de sal, por favor. Sí. Gracias. De nada. Y ahora sí, le echamos nuestro ajo. Vale. A las patatas. Ahí. Una vez que eso fría, esto echamos nuestra crema. Y ya después el pescado. Sí. Ya estoy viendo el toque final de este plato. Va a estar en su punto, señores. En su punto. Este ya está. Ya están nuestras patatas. Bien salteadas. Pasas la crema, ¿por qué? Ok. Nata. Entonces, en nuestro supermercado lo tenemos. Así que no hay excusas. Perfecto. Un poco de sabor de pescado. Sí. Ya que es lo que vamos a usar. Vamos bien. Y ya. Estamos terminando ya. Toque, toque, toque. Ahora, como ves, Isabel, es echarlo aquí encima mía, la espátula ahí. Perfecto. Ayudante. Ale. Y ahí. ¿Cuántos minutos hay? Aquí podemos dar, ya que ya es tema del pescado, unos 10 minutos y ya. Vale. Sí. Unos 10 minutos y tenemos nuestra, nuestra sopa hecha, nuestra crema con el pescado. Ok, vimos ese cenar y como va eso, hemos pasado 10 minutos, señores, no se olviden, 10 minutos para que el pescado se mezcle bien con la salsa y se cueza a la perfección, porque ya saben que a la plancha solo le estábamos sellando y dorando un poquito. Bueno, chicos, ya tenemos nuestro pescado en el pescado en el pescado en el pescado en la salsa de crema de champiñones. Perfecto. Como veis, ya está listo para empatar. Esto ya está, esto ya está, ya tenemos nuestro pescado, ya tenemos nuestras patatas y venga, emplatado. José Mario siempre tiene sus toques. Perfecto. Muy bien. Bien. Filete de pescado en salsa crema con patatas salteadas. Bien rico estará esto, yo lo sé. ¿Qué más no se prepara? Toque del chef. Muy bien. Un pelín de pelín fresco. Sí. Y ya. Ya lo tenemos listo. Listo está nuestro plato. José Mario, gracias por un día más cedernos tu cocina para preparar un plato como este. Ha sido un plato, chicos. ¿A que sí? Yo siempre voy a estar a servicio del público. Muy bien. Ya saben, como siempre les digo, si no conocen dónde queda Magno Suite, pues vengan. Yo les indico. Berriesa, todo recto. La primera entrada de paraíso, vengan, suban, suban, suban y a su derecha van a encontrar el cartel grande que pone Magno Suite. Y justamente ahí van a encontrar este fantástico hotel que en su cocina se prepara bien rico y en el restaurante que a veces está tan repleto que no hay lugar para sentarse. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores que tenemos en nuestra ciudad capital. Así que no se pierda la oportunidad de venir a compartir aquí un plato como este. O si no, para eso también está Zona Radio y Televisión con Cocina Conmigo para que aprendan y puedan prepararlo desde casa. ¿A que sí, José Mari? Sí. Pues muy bien, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos, José. Pues nada, chicos, nos vemos al rato. A degustar. Filete de pescado en salsa crema con patatas salteadas. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Vamos a degustar, a degustar, señores, a degustar. Yo siempre lo digo, en Magno Suite se come bien rico, señores, bien rico. Acérquense y disfruten de esa gran gastronomía. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo me quedo aquí disfrutando de esa magnífica comida y espero que desde sus casas hayan seguido este programa. Y hayan tomado buena nota para poder prepararlo si no tienen el medio de poder llegar hasta aquí. Sean felices y hagan muy felices a los suyos. Chao. 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 Chao.